Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Alejandra Baigorria planea dejar Esto es Guerra Alejandra Baigorria se ganó el corazón de los seguidores de Esto es Guerra desde que comenzó el programa hace más de 5 años Hoy en día defiende al equipo de los combatientes y es considerada una de las competidoras más queridas del reality Sin embargo, como todo tiene su final y nada dura para siempre Alejandra estaría pensando en dejar el programa de América Televisión ¿Por qué? Todo el esfuerzo que me ha costado nunca me rendí Fueron 12 años de altas y bajas Pero nunca me rendí Siempre pensé que mis sueños no se iba a poder cumplir Y aquí está Aquí leo Alejandra Baigorria dentro de Ripley de Jockey Plaza Soy la mujer más feliz del mundo Siempre sueño en grande Y nunca voy a dejar de soñar Porque sé que mis sueños siempre se van a cumplir Con gran esfuerzo y mucha felicidad Un sueño, un sueño cumplido Un sueño hecho realidad Para ello, Alejandra solicitó la ayuda de sus fieles admiradores de Instagram A través de una encuesta Baigorria quiso saber ¿Qué piensan sus fanáticos sobre la idea de continuar en Esto es Guerra? O dedicarse de lleno a sus negocios ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Alejandra Baigorria? ¿Se retirará del programa? ¿Se dedicará a sus negocios? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más Bye bye